Una de las tabletas más baratas de Wacom pero con un gran potencial. ¿Qué es exactamente una Wacom Intuos? Es una tableta digitalizadora que puede ser conectada a tu computadora y utilizarla como un lápiz mientras ves un monitor frente a ti. La mayoría de las personas las utilizan para dibujar, para hacer edición fotográfica, animación o simplemente como un sustituto del clásico mouse o ratón. Puedes encontrar la Intuos en tres tamaños distintos. La Intuos S de tamaño pequeño, la Intuos S con Bluetooth y la Intuos M mediana la cual ya incluye el Bluetooth por defecto. Cada una con diferentes precios que pueden llegar a variar desde los 70 hasta los 200 dólares aproximadamente. La tableta que tengo ahora mismo es la pequeña y a pesar de su tamaño cuenta con una reactiva de 6 x 3.7 pulgadas la cual es la misma de mi antiguo Bamboo y de los modelos Pro de Wacom. De hecho de manera personal nunca me he podido acomodar en los tamaños medianos ya que me acostumbré a dibujar en hojas tamaño carta o pequeñas libretas pero al final será decisión en cada uno el tamaño en el que te puedas acomodar. Vamos a lo importante, el dibujo. La Wacom Intuos cuenta con 4.000 niveles de presión cerca del doble de los modelos anteriores. Si eres de las personas que acostumbra dibujar con tinta te podrás dar cuenta que al ir aplicando más presión puedes controlar la calidad de la línea o bien simplemente cambiar la opacidad de las brochas que estés utilizando así unas pueden ser más transparentes mientras que otras son más firmes. Mantener una presión constante no es complicado aunque siempre puedes optar por desactivar la sensibilidad si tu objetivo es dibujar con líneas exactamente homogéneas. Al momento de hacer edición fotográfica o de pintar con manchas puede que no notes tanto la sensibilidad de la pluma pero siempre puedes ajustar la curva de presión a tu propio gusto ya sea más delicado o más grueso sin obligarte a utilizar trazos sumamente firmes si en realidad lo tuyo es el dibujo ligero. La tableta cuenta con una superficie texturizada a la cual te puedes acostumbrar en poco tiempo y aunque no se parece en nada al papel es mucho más cómodo que trazar sobre una superficie lisa como otros modelos anteriores de Wacom o incluso como algo como un iPad. Una cosa que debes de tener en cuenta es que tarde o temprano terminarás rayando la superficie de la tableta aunque acostumbres cambiar las puntillas cada cierto tiempo. ¿Qué viene en la caja? Cuando abres tu nueva Intrus S te encontrarás con la tableta de dibujo un cable micro USB a USB y la plumilla de dibujo. Si miras con atención la pluma verás que al girar la parte superior te encontrarás con puntillas de repuesto mientras que el otro extremo de la tapa puede ser usado para moverlas. La gran conveniencia de un diseño como este es la gran portabilidad que ofrece al momento de transportar tu tableta de un lugar a otro. Además de no tener que preocuparte por extraviar las puntillas o de no traerlas contigo cuando más lo necesites. La pluma es de buena calidad y se siente mucho mejor construida que otras plumillas como la de la One by Wacom. Creo que si acostumbras a dibujar con lápices de madera o plumas tradicionales te acostumbrarás muy rápido a la plumilla de la Intrus y no verás la necesidad de actualizar a uno de los modelos más caros ni siquiera de la plumilla de la Intrus Pro. Sus dos botones programables son fáciles de acceder al momento de dibujar. Sin embargo, no se puede decir lo mismo a los que encontramos en la parte superior de la tableta. Su posición es incómoda al momento de tener que cruzar el brazo frente al otro e intentar dibujar. Creo que simplemente es más fácil utilizar un teclado. A la vez, la posición del cable en la parte superior de la tableta te permite tener otros accesorios sin obstruir el espacio de trabajo. Como podrás leer en la caja cada Intrus incluye al menos uno de tres programas que podrás elegir dependiendo del modelo que elijas. Al momento de conectar tu tableta por primera vez debes instalar los drivers y seguir las instrucciones en pantalla. Inmediatamente después aparecerá un anuncio de descargar tus programas. Dependiendo de tu modelo de tableta podrás elegir al menos uno de los tres. Es decir, si tienes la Wacom Intrus S sin Bluetooth podrás elegir uno. Si tienes la Wacom Intrus con Bluetooth podrás elegir dos de esos tres programas. Y si tienes la Wacom mediana podrás elegir los tres sin ningún costo extra. Para concluir, creo que la actualización realizada de los productos Wacom desde el 2018 es mejor de lo esperado. Si bien es cierto que Wacom no cuenta con los mejores precios del mercado ni con los más accesibles son buenos productos. La Intrus S es el ejemplo indicado pues su calidad es comparable a la de los modelos pero de la generación anterior. Es decir, por un precio mucho menor tiene la misma calidad que uno de los mejores productos de al menos hace unos tres años. Creo que esta es una gran tableta no únicamente para aquellos que van comenzando con el área de dibujo digital o son estudiantes sino también para aquellos que les importa la portabilidad o ahorrar un poco de dinero y aún así tener un gran producto entre manos. Como un último paréntesis si me preguntas si comprar esta o la One by Wacom te recomendaría que si tienes el dinero inviertas en una Intrus. La sensibilidad, los botones aunque no son los mejores y la plumilla lo valen bastante. En especial la parte superior en la cual puedes almacenar todas las funcillas de su puesto. Si no tienes el dinero no te preocupes aún así la One by Wacom es un excelente producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!